En una entrevista brindada a un medio internacional, los magistrados del Consejo Supremo Electoral detallaron el proceso del calendario electoral y los pasos que, según ellos, ya se van desarrollando. Porque ahí establecen los requisitos de lo que pueden hacer y no hacer cada partido político participante en este proceso. Y es donde nos toca a nosotros, como cuerpo colegiado, hacer cumplir todo lo establecido en la ley. Los magistrados dejaron entrevistos si realmente habrá o no observación internacional en estas elecciones del 2021. De punto que, por un lado, avalan la participación de los otros partidos políticos en las juntas receptoras de votos. Por otro lado, tenemos la exclusión de cualquier ayuda extranjera como un elemento pernicioso que ha sido, a través de nuestra historia, la injerencia extranjera. Nosotros, aquí, nuestro país, lo establece la constitución política, lo establece la ley electoral, lo establece diversas leyes, donde nos dice que estos procesos son únicamente y nos corresponden a los islas nicaragüenses. Nuestros poderes niñas, nuestros procesos son nuestros. Y ahí es donde se determina que estos procesos, la observación tiene que estar dentro de nuestro país. Por eso tenemos, y nuestra ley dice, los fiscales de cada partido político, desde el acompañamiento, esta ley nueva, ahí lo establece el acompañamiento de los partidos políticos a través de su fiscal. Desde la salida, desde todo el proceso de las boletas electorales, todo el proceso de las juntas receptoras de votos, ahí están los fiscales de cada partido político participando. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.